¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Y bueno amigos, como ya vieron en el título del video, el día de hoy me voy a maquillar aquí con ustedes para probar juntos un nuevo producto, que es la nueva agua de rosas de Yuya. Bueno amigos, la verdad es que cuando vi que estaban lanzando cosas nuevas, me quedé como... ¿Lo compraré? ¿No lo compraré? Porque luego, ya saben que yo intento ser lo más honesta posible en cuanto a mi opinión y mis gustos, pero obviamente muchas personas no entienden. No pasa nada con que uno tenga una opinión diferente de otra persona. Ya saben cómo es todo esto de internet. Igualmente, antes de empezar, siempre me gusta recalcarles, esta es mi opinión. Ustedes siempre busquen más opiniones, prueben las cosas por sí mismos para que vean cómo les va a ustedes. No porque a mí me guste significa que a ustedes les va a gustar, o no porque a mí no me guste significa que a ustedes tampoco les va a gustar. Podemos tener opiniones completamente diferentes y esto está súper cool. Eso es lo que hace la vida interesante, que a todos nos gustan cosas distintas. Yo compré esta agua en Liverpool, preferí esperarme a que la tuvieran aquí, que de hecho no fue tanto lo que tardaron en tenerla. Me costó $185 pesos, así es como se ve el empaque. La información del agua de rosas. Y por lo que estoy viendo en los ingredientes, pues no es un agua de rosas 100% natural, porque el agua de rosas literalmente debería ser un destilado de la rosa. Punto. El uso dice que se rocíe sobre el rostro varias veces al día y disfrutes de la sensación refrescante e hidratante en tu piel. Aquí nada más dice que es refrescante, hidratante y piel luminosa. Vamos a abrirla. Ok, al abrirlo, ya le quité la tapa. Al abrirlo viene así, pero un poquito más chiquito. Trae 110 mililitros. Lo único que sí siento que la caja está muy grande para el producto que trae. Obviamente está bonito el empaque y todo, pero pues sí siento que está muy grande. Cabría en la mitad. El empaque en sí se ve de esta forma, sí está muy bonito. No he visto videos ni nada al respecto porque quería como tener mis primeras impresiones. No sé, amigos, como que no siento que sería tan necesario que tuviera tantos ingredientes. Voy a empezar rociándola, refrescar un poquito porque ahorita tengo bastante calor. Vamos a ver qué tal. Ok, me cayó justo en la nariz. Tiene como el spray muy fuerte. Ok, sí huele para mí, para mí, mucho. Sí siento que tiene como un olor muy fuerte a rosas. Ok, me voy a quitar el cabello de la cara. Estoy como que inconscientemente comparando con esto. Que esta es agua de rosas. Esta sí es un agua de rosas destilado de rosas. Como pueden ver aquí, ingredientes. Ahí está, ingredientes es destilado de rosas, literal. Y en cambio acá, en los ingredientes de Yuya, trae muchos. Y no digo que sean ingredientes malos, pues. Sino que pues trae muchos ingredientes en lugar de que solo sea agua de rosas. Este tiene como un olor muy sutil. Como muy ligerito. Y este sí siento que tiene un olor hasta como falso. No digo que sea malo. No quiero que luego luego digan que ay, odio a Yuya y cosas así. Sino que yo lo estoy comparando con un agua de rosas natural. Y este sí se me hace, por así decirlo, un poquito más falso el olor. No es porque en mi mente yo pensé que iba a ser como tipo así. ¿Me entienden? Siento la cara y los labios. Porque hasta me caen los labios. Un poquito como pegajosita. No quiero que crean que luego esté atacando y cosas así. Pero les estoy diciendo lo que yo estoy sintiendo. Vamos a seguir con el maquillaje. Déjenmelos hacer. Van a ver que mi ceja le hace falta como que una sacada. Pero me la estoy dejando crecer porque quiero ir a que me la saquen con cera. Me voy a poner primer. Hoy voy a usar esta BB Cream de Garnier que ya... Yo creo que esta va a ser la última puesta, amigos. Esta es mi BB Cream favorita. Es lo máximo. Tiene muy buena cobertura. Me voy a poner un corrector. Vamos a sellar. Voy a usar el polvo de Mary Fair. Por cierto que el huevoide que estoy usando, el de Real Techniques, este lo compré en Liverpool. Y la verdad me gusta mucho. Oigan, cuéntenme qué series de Netflix están viendo ahorita. ¿Cuáles son sus favoritas? Yo ahorita estoy viendo una. Apenas lleva como dos capítulos. Que se llama Muertos para mí. Y bueno, no sé qué pensar hasta el momento. Como que no he encontrado otra que me mate. ¿Saben qué? A mí me gustan... Me gustan las que son como más de ficción. Voy a usar esta nueva paletita que me robé a mí misma en la tienda. Esta es la Mysterious de Ocalan. Y últimamente estoy como súper obsesionada con las paletas de cara. Están divinos. Voy a intentar primero con el más bajito. Bueno, les decía que esto en la tienda... Para mí ha sido un poquito complicado entender que a veces no se puede con todo. Muchas personas piensan que uno que hace videos no hace nada. Que tiene todo el tiempo libre del mundo. Que pueden hacer lo que quieran con su tiempo. Pero a veces no es así, amigos. Y la verdad es que para mí ha sido difícil entender que a veces no se puede con todo. Que a lo mejor muchos por fuera pueden ver como que solamente te sientas y hablas como loca. Y ya, ¿qué más haces? Pero detrás de todo eso, pues obviamente hay muchas horas de edición. Que yo creo que ahí es donde se va para mí mi tiempo. Obviamente sin la edición no hay videos. Entonces es algo que no se puede pasar. Y obviamente tener la tienda también es tiempo. Porque necesito estar respondiendo mensajes. Y pues hacerme cargo de que si ya no hay, ir y comprar. Y también eso como que no es tan fácil nada más decir. Ah, me voy a comprar, bye. También tengo otras responsabilidades y cosas que hacer en mi casa. No sé, como que mejor será que también me voy a hacer organizar. A lo mejor será que... Para mí la verdad mi prioridad es mi trabajo con los videos, ¿saben? Entonces siento que a la tienda como que no la he tratado bien. O sea, como que no le he dado todo mi tiempo. Como que no todo mi empeño. La verdad siento feíto porque me gusta mucho. Pero al mismo tiempo sí siento que o hago eso o hago esto. Pero espero pronto poder como acomodarme yo misma mis tiempos. Lo que hago y todo. Porque pues me gusta mucho, me gusta mucho ir a comprar y armar paquetes y esto y aquello. Entonces nada que ver con lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero me voy a poner este rubor. Que no sé por qué me llama tanto la atención. Y lo voy a aplicar. Me gusta aplicar aquí también en la nariz un poquito. Se me hace como súper tierno. Vamos a usar estos dos iluminadores. De este lado es como el más sutil, por así decirlo, este. Está bonito, muy natural. Y del otro lado... Este sí es como más fuertecito. Ay, los dos están muy bonitos. Para las señales últimamente estoy obsesionada con este lapicito de AOA. La verdad es que lo había usado una sola vez cuando les hice el video de Shopmisa. Cuando compré en la tienda esa donde todo le cuesta un dólar. Y como que, no sé, no me gustó o no sé qué onda. Lo había probado hasta hace unas semanas. La verdad me gusta mucho. Y les digo, quiero intentar esta vez ir. Porque aquí hay un lugar de depilación con cera. Que antes yo iba mucho para la depilación de axilas. Pero la verdad no sé por qué dejé de ir. No sé por qué les estoy contando esto. Ajá. Voy a delinearme. Ok, amigos. Al final decidí delinearme con color café. Que no se confundiera el rimel que voy a usar. Me quedaron fatales. Pero ni modo. Entonces, bueno. Déjenme ir a ponerme el rimel y ya vengo con ustedes. Ok, amigos. Estoy con la boca abierta. Probablemente cuando ustedes estén viendo este video. Puse el otro del rimel. Porque es que estoy impactada. Entonces quiero ver si esto ayudaría un poquito a que todo como que se mezcle. Obviamente esto no dice que es ningún fijado. No dice que ayuda algo del maquillaje ni nada así. Pero pues vamos a probarlo, amigos. No pasa nada. No voy a respirar porque les digo, creo que el olor no fue mucho de mi agrado. Lo voy a alejar un poquito más. Ok. Sigo diciendo que el olor no me encanta. No es como mi hit, la verdad. No hay algo que no me mata al respecto. Y siento la cara un poquito rara. Creí que había sido nada más como la primera vez que me lo puse. Pero no. Igual ahorita como que sí la siento como pegajosita. Algo. Hay algo que no. En cuanto a lo del maquillaje. Pues sí funciona en cuanto a mezclar los polvos. Que no se ve muy polvoso. Para seguir con lo de Yuya. Me voy a poner este labial morado. Este es el que se llama Un Besito. Okidoki, amigos. Si les soy completamente sincera. Hasta ahorita lo que sentí en la cara. El agua no me encantó. Si voy a comprar algo que sea agua de rosas o algo así. Sinceramente prefiero irme por algo más natural. No siento que es un producto para mí que me esté echando todo el día. No. Lo voy a seguir usando pues porque ya lo compré. Pero al menos a este punto de ahorita no es algo que siento que voy a comprar nuevamente. Porque prefiero, les digo, comprar algo natural. Si es que es agua de rosas o agua de algo en especial natural. O un fijador de maquillaje como tal. Creo que ahora sí en gustos se rompen géneros. Lo que siempre les digo. A mí no siento que se acomode a mis gustos. No es un producto malo. Todo se respeta. Si a ustedes les gusta, está increíble. Me alegro mucho que a ustedes sí les funcione. Que sí les guste. De nueva cuenta, no estoy diciendo que sea malo. Simplemente que no es para mí. Igual, se lo repito. Ustedes cómprenla. Pruébenla. Quien quite. Y a ustedes les gusta más que a mí. Quien quite y se vuelve su nuevo producto favorito. No se sabe hasta que lo probemos. Los invito a que vayan a ver el video de la máscara de pestañas que ya hice. Y que me dejen en los comentarios. ¿Qué les parece a ustedes el agua de rosas? ¿Ya la probaron? ¿La quieren probar? ¿No la probarían? No sé. Déjenme aquí en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme en el video de hoy. Si les gustó, por favor, recuerden darle un like. También recuerden suscribirse al canal si es que no se han suscrito. Para que mis videos les lleguen súper rápido a sus suscripciones. Yo soy Sarai. Te mando un millón de abrazos. Y nos vemos prontito en el siguiente video. ¿Ok? Bye. Mua.